para que hoy podamos disfrutar un flor de caña cinco generaciones han añejado sus sueños por más de un siglo a la sombra de un volcán áctil el resultado un ron delicioso y uno con el que me identifico porque está certificado carbono neutral y es que ser verde es parte de crecer y qué mejor si lo hacemos mientras nos divertimos con el mejor ron me uno a flor de caña por un futuro más verde y